¿Acaso no está? Ya sabes lo que hacer. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Me han visto! ¡Dron enemigo marcado! Se ha localizado un sistema de vigilancia. Han herido a un compañero. Enemigo caído. Bien hecho. Eres el único que sigue en pie. Objetivo caído. Ya solo queda un enemigo. Objetivo eliminado. Se ha neutralizado la amenaza enemiga. No, 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 no. No, 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 no. Tienes tus órdenes. Ve a cumplirlas. No puedo agarrar. Dron enemigo detectado. ¡Oigo fuego enemigo! Localizado el sistema de vigilancia. Alonso, ¿qué te puso? ¿Qué es lo que pasa? ¡No! ¡No tengo aliquí! Uy, la luesa ya tenemos... ¿cuatro? ¿Una luesa? ¿Ya tenemos cuatro? ¿Por qué no se muer... ¿Por qué no se muer...? ¡Ay, no se caiga! ¡No se caiga! ¿Por qué no se muer... ¿Por qué no se muer...? ¡Ehhh! ¡Ahhh! El sistema de vigilancia ya está listo para ser hackeado. Compañero caído. Granada, ¡cachado! He marcado a un enemigo. Enemigo caído. Bien hecho. Hay un compañero de equipo herido. Objetivo caído. Objetivo caído. ¡Botequín! ¡A por los suministros! Objetivo caído. Objetivo caído. Partidas. Todas las fuerzas enemigas han sido eliminadas. No. 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 ¡Suscríbete!